Gracias, muy buenas tardes por acompañarnos en esta presentación de la campaña de esterilización carina o de mascotas de la Ayuntamiento de Colima. Les presento a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, está el médico Carlos Santanderina, que es el jefe del centro del control carílico del Ayuntamiento de Colima. También está con nosotros la maestra Ixelna Corral, la directora general de servicios públicos municipales, así como nuestra receta municipal de la capital de Colima, Margarita Moreno. Gracias por acompañarnos y a continuación la directora de servicios públicos municipales, Ixelna, nos dará el anuncio y en qué consiste esta campaña de esterilización de mascotas para el municipio de Colima. Muchas gracias. Muchas gracias a los medios que nos acompañan el día de hoy, que nos permiten transmitir e informar sobre esta primera campaña de esterilización carina y pelina, totalmente gratuita, por parte de la dirección de servicios públicos municipales, a través del control de la captura, del control carílico de nuestra dirección. Con su permiso, presidenta, me permito informarles que el año 2022 nosotros cerramos con 1,243 cirugías totalmente gratuitas a perros privados. Para este año 2023, nosotros tenemos programadas 1,600 cirugías mismas que serán realizadas en dos momentos. El día de hoy estamos dando anuncio al arranque de la primera campaña de esterilización que se llevará a cabo a partir del 15 de abril, culminando el 31 de julio. La modalidad será igual que el año pasado, nosotros estaremos divididos en dos momentos. Tenemos las campañas de esterilización móviles que se van a llevar a las zonas suroriente y a las comunidades rurales. Estaremos informando a través de nuestras redes sociales, en las páginas oficiales del ayuntamiento. Este sábado 14, nosotros 15, nosotros damos inicio en la comunidad de las golondrinas. Y estaremos informándoles progresivamente sobre dónde estaremos llevando a cabo estas medidas de esterilización móviles. De la misma manera, informarles que hasta el día 31 de julio, nosotros tendremos esterilizaciones gratuitas en el centro de control canino y felino de manera permanente. En un momento dado, más el médico Carlos les estará informando sobre los requisitos que necesitan presentar para poder llevar a cabo estas esterilización. Muchas gracias. Seguro el uso de la voz. Bueno, los requisitos para, obviamente, acudir a lo que es la esterilización de felinos y caninos, es, obviamente, llevar a la mascota con un ayuno de ocho horas previas, que, obviamente, no está en celo ni gestación para evitar problemas de salud. Llevar a la mascota siempre limpia, libre de pulgas y de garrapatas. Llevar con ella también una manta o coalla para cubrirla después de la cirugía, cuando se reexame al término de la cirugía. Si es un gato, llevarlo o trasladarlo en una caja transportadora, o de lo contrario, llevar una arpilla, sujetar muy bien la arpilla y llevarlo en una caja de cartón, puesto que los gatos son más nerviosos y nos pueden ocasionar, inclusive, al mismo propietario, algún daño. Importante también es que el límite de mascotas que sean mayores de cuatro meses de edad hasta los seis años y con un peso no mayor de 20 kilogramos. Cualquier información, obviamente, llamar al teléfono a 312-316-3873 o acudir al centro de control canino. Bien importante informarle. No se nos desesperen. Sabemos que a veces es tanta la demanda que la gente nos llega a bloquear los teléfonos y es muchas veces tardado en comunicarnos con nosotros. En caso de que no puedan comunicarse por teléfono, se pueden asistir al centro de control y ahí se les tomará su cita. Importante también, en el caso de las localidades, se llevarán también a cabo los enlaces con los comisarios ejidales y en las colonias se llevará con el Comité de Participación Ciudadana. Bien importante es hacer el enlace y de esa manera obtener su cita para que se les entregue su esterilización gratuita. Gracias. Muchas gracias, médico. Muchas gracias a la maestra Itzel también. A continuación, nuestra presidenta municipal, Margarita Moreno, nos dará el mensaje acerca de la importancia de esta campaña. Muy buen día a todas y todos, en especial a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Los saludo y les agradezco una vez más destacando siempre la importancia de su presencia para nosotros poder dar a conocer los diferentes programas que hacemos aquí en el Ayuntamiento de Polina. Muchas gracias y bienvenido siempre. Bueno, pues decirles que esta campaña es muy importante para nosotros. Sabemos que en muchos de los hogares de la capital de nuestro estado, pues tenemos mascotas que forman parte de nuestra familia, que nos llenan de amor y pues que nosotros también tenemos que regresarles a estas mascotas, pues ese amor que nos dan. Por eso para nosotros es algo muy importante la esterilización. Es un tema de salud pública y además esterilizar es un acto de amor a nuestras mascotas, pues estamos previniendo los que se multipliquen de manera irresponsable, ¿no? Decirles que para nosotros esta campaña es muy importante, pues queremos superar nuestra propia meta, queremos superarla en un 30% en relación a las esterilizaciones que hicimos el año pasado y también decirles que al igual que como lo hicimos el año pasado, estamos viendo a las diferentes comunidades. Es un compromiso que hicimos desde nuestro primer día de esta administración, contemplar en todos los programas que hagamos siempre en las comunidades, por eso es algo muy importante para nosotros, ir a estas comunidades. Y también agradecer a los comisarios por sumarse a estas actividades, por supuesto que son muchas veces el enlace para poder llegar a las comunidades. Y por supuesto también estaremos llegando a colonias que tenemos identificadas con mascotas en situación de calle. Y eso también es bien importante, porque de repente tenemos a muchos ciudadanos, o sea, tenemos algunas llamadas en Facebook que nos están diciendo que vayan aquí o allá. Entonces tenemos identificadas esas colonias, esas son las colonias que vamos a empezar ahí. Y por supuesto también queda siempre abierto en el Centro de Control Termino Intelino. Y pues darles las gracias a quienes hacen posible esta campaña. Muchísimas gracias al médico, por supuesto. Muchísimas gracias a Ixen, muchísimas gracias a Roy, a todo un gran equipo de trabajo. Estoy seguro que esta campaña será un éxito. Invito a todos los ciudadanos a participar, a ser responsables con nuestras mascotas, que así como los queremos, pues ser responsables. Y recordemos una vez más decirles que esterilizar es un acto de amor a nuestras mascotas. Muchísimas gracias a la Presidenta Municipal de Colima, Marieta Moreno. Antes de pasar a la presentación del cartel, nada más reiterarles que la campaña es totalmente... Sí, la campaña es 100% gratuita. Nosotros a las comunidades rurales tenemos un límite, como les platicábamos hace un momento, pues es una brigada móvil que tiene una serie de implicaciones totalmente distintas. al quirófano que nosotros tenemos perfectamente adaptado. Tenemos 20 lugares para las comunidades rurales, como ya lo mencionó la Presidenta, pues estaremos trabajando con los comisarios ejidales. Y en el centro de control canino, pues estas pueden variar, es permanente y dependerá de si quienes registran a sus mascotas, pues son felinos, son caninos y también del tamaño del mismo. Es importante mencionarles el número telefónico para que puedan empezar a hacer sus citas, pues a partir de este momento ya recién la, es el número 312-31-638-73 o visitarnos en las instalaciones del centro de control. Dos mascotas como máximo, es importante que presenten su comprobante de domicilio, pues esta campaña es exclusiva para el municipio de Colina. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento se asigue al momento a las 9 de la mañana y se entrega a las 2 de la tarde del mismo día. Obviamente se entrega con una en la receta médica y una hoja de servicios médicos, o sea, me refiero de cómo vas a atender algún animal en el trazo, cómo lo vas a curar y cómo lo debes de tener en casa. Mucha gente nos dice que por qué 2 animalitos, queremos extender también para que la gente tenga la oportunidad, no nada más sea un cierto sector, sino que alcancemos la meta, pero también con más gente de otras colonias. Bueno, pues decirles que como parte de nuestras acciones y nuestra meta de gobierno es que cada acción que hagamos en esta administración sea un beneficio directo a las familias de Colina y estamos convencidos que apoyando campañas como esta de esterilización que al mina, en que lina completamente gratis, pues estamos apoyando directamente a las familias de Colina y por supuesto también, pues que aquí en la capital del estado, pues impuestos están trabajando, ya que gracias a todas las contribuciones recibidas, pues es que nosotros podemos regresar esas contribuciones en acciones como esta y esta campaña de esterilización completamente gratuita, canina y fina. Gracias.